Que no te sorprendan. Señor, vamos encima en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y aquí está el pastor conmigo, mi hermano, mi querido hermano. Aleluya, gloria del Señor. Que no se rinde. Mi papá decía, el hombre se tuerce, pero no se rompe. Y mi papá decía, mientras Dios esté sentado en su trono, yo estaré tranquilo. Mientras la gente estaba desesperada, mientras la gente estaba angustiada, Moisés decía, yo sé que Jehová me va a responder. Yo sé, aleluya, que los ejicios vengan allí, detrás de nosotros. Aleluya, Dios nos va a responder. Porque él dijo que íbamos a cruzar el mar rojo. Él dijo que íbamos a llegar a la tierra prometida. Y mire, Moisés era un líder tan especial que Dios le dijo, mira, a todo esto desobediente lo voy a matar a todos. ¿Por qué hay murmurado contra ti? Moisés le dijo, usted se equivocó, Señor. Tenía temple, este líder. Tenía carácter de Dios. No, sabía Dios que lo había llamado. Y esos son los líderes que Dios está buscando. Aleluya. Que por, mire, que si hay un temblor de tierra, diga Jehová, la Biblia dice que va a temblar la tierra. Que si hay un maremoto, la Biblia dice que vendrán de arremotos, maremotos, que vendrán huracanes, que vendrán desastres naturales. Aleluya. La gente anda como loco porque estamos en Nueva York. Mire, hermanos, tembló en el mundo entero, a excepción del continente africano. Y la gente, la gente dice, no, porque Manhattan no tiembla porque está sobre un peñón. Cuando Dios quiera, la hace temblar como borracho. También, ¿sabes por qué? Porque en Estados Unidos se han volteado contra Dios y han dado las espaldas a Dios, a Madre Iglesia, aleluya. Y a pesar que los egipcios están vencimiento, a pesar que el faraón ha dado orden, aleluya, con el Señor, Dios hace que levanta como un poderoso gigante. y la gente está desesperada. La gente está angustiada. Y Jehová le dice a sus siervos, porque tú amas a mí, muchachos, acá yo dije que ustedes no van a pasar. Agarra ese espalda y dígale, yo la extiendo. Y señalo hacia el estadio en esta hora que Dios rompe toda cadena. Que Dios toma dominio y control de aquel estadio aleluya. Y ahora el Señor que las almas que vienen allí necesitando de salvación y vida eterna se van a llevar la salvación para su casa. Porque ustedes y yo están apuntando a sus nuestros vestidos. Aleluya. Y no hay mal que se nos que se nos ponen enfrente. ¿Sabe por qué? Porque Jehová va delante de vosotros como poderosos, como el grande, como el que pelea la batalla. Se dice en la ciudad, se comenta en el campo y se repite en las naciones. Unidad es presencia. Se acerca el fin. Treinta y cinco años de la tribuna Radio TV. Agrupación A Vida el Fuego y Noelvis Rodríguez entre otros. Predicador, Pastor, Ernesto Cuevas. Algunos le gritan a una pelota, otros le gritan a un gallo. Hay un espíritu de unidad en San Francisco, lo pude ver en los pastores. ¡Yo va a ser cosa extraordinaria! Domingo 14 de abril, Estadio Julián Javier, San Francisco de Macorís, 2.30 de la tarde, entrada gratis. Yo le dicto a Satanás. Invitan el Cuerpo Ministerial en pleno y la tribuna, la fuerza de la convocatoria. El canse no aguanta, el fuego de Dios.